Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal y ya saben que hoy es miércoles de vlog. Y chicos, este ya es bastante temprano, vamos a... ya nos arreglamos porque nos toca ir al dentista y vamos a ir al super también. Entonces vamos a ver qué encontramos. No sé si me vaya a dar tiempo de ir a Walmart, yo creo que voy a ir a la bodega porque me queda muy muy cerca de ahí el dentista. Entonces yo creo que vamos a desayunar algo rápido porque después que voy al dentista no puedo comer como dentro de una o dos horas más o menos. Y pues ya, comemos, ¿no? Y qué más les iba a decir. Y yo creo que pues acompáñenme en el día a ver qué más hacemos porque en realidad no sé qué más voy a hacer en la tarde. Creo que en la tarde voy a salir a comer, no lo sé. Pero, o voy a hacer comida, no lo sé. ¿Cuál salir a comer? Pedir comida, pero no. Creo que como vamos a ir al super vamos a estar de comer, ahí les voy a estar mostrando al ratito a ver qué se me antoja hacer de comer. Y pues ya les quería dar la bienvenida y vámonos a hacer desayunar y de ahí nos vamos corriendo al dentista. Chicos, ya regresamos del dentista y pues ya al fin nos liberamos de una, ¿cómo se llama? De una liga y ya nada más me van a ver con dos liguitas y ahorita no las traigo puestas tampoco porque en la mañana me las quito para ir al dentista. Y ahorita no me las pusieron porque también fui a limpieza y me las tengo que dejar un rato sin poner. El tiempo que les digo que más o menos una hora, dos horas y pues ya, por eso andamos ahorita libres un ratito. Y si fui al super chicos, no les grabé la verdad porque fui muy 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 rápido y también había muy poca gente y estaban cuidando mucho todavía aquí en mi estado. Pero les voy a enseñar algo que compré, son ofertas, dos ofertas que encontré. A lo mejor para ustedes, uno a lo mejor sí es muy útil y el otro no sé, pero a mí me gusta coleccionar libros. No solo coleccionarlos, la verdad, la verdad es que sí los ocupo, es cuando a veces les saco cuidado de recetas y yo las voy modificando. Les voy a ser sincera, no hago la receta tal cual, le pongo mi toque y ya sabe un poco diferente, pero ahorita se los voy a mostrar. Espérenme, les voy a voltear la cámara para que puedan ver. Miren chicos, esta es la primera oferta que encontré, disculpen si los muevo un poquito, pero no me traje el tripé. Es esta y se me hicieron bastante económico porque ya saben que luego estos libros de cocina suelen ser caros. Y yo tengo uno bastante caro que me regalaron, la verdad yo no lo compré porque se me hizo caro, pero me lo regalaron y costó más de 500 pesos. Y ya de ahí han estado variando entre los 100 y 120, trato de encontrar los más económicos. Pero estos son los libros más económicos que tengo. Los compré en Chedraui, me costaron 79 pesos cada uno. Este es sin gluten ni lactosa y estos son platos vegetarianos. La verdad es que se ven muy muy buenos, ya los destapé. Y miren, vienen desde desayunos, comidas y cenas y también vienen postres. Y lo que me gustó es que miren, vienen aquí como tips y aquí vienen las calorías que uno se está comiendo. Ustedes, o no les había dicho, no lo sé, no recuerdo. Pero este, a mí me gusta comer algo bastante saludable, más bien dicho. Y esto me gusta, ya escucharon a esa pequeña, la tenemos de fondo. Y bueno, miren, ahí pueden ver un poquito. Y la verdad es que se ve súper súper delicioso. Y yo creo que después vamos a estar haciendo unas recetas de aquí también. Y de aquí, miren, también es de la misma editorial. Vienen los... Las calorías y también venden tips y también viene lo mismo. Desayuno, comida y cena y postres, miren. La verdad es que se me hizo bastante interesante. No solamente había estos, había también de repostería. Y para hacer pan de panadería. Y estos dos, yo no me traje los demás. No sé por qué. Creo que me los hubiera traído. Estaban bastante económicos. Pero bueno, me traje estos. Y me llamaron bastante la atención. Chicos, disculpen si ven mi cama un poquito destendida. Bueno, la colcha. Y pasando a Bodega Ahorrara, donde hice la mayoría de mis compras. Encontré ese protector solar Hawaiian Tropic. Esta es la de niños. Miren, aquí dice Kids. Creo que ahí se enfocó. Es protección 50 de 240. Y les quiero decir que está en 30 pesos. Está en su segunda rebaja. Y no se vayan a confundir. Porque yo lo encontré revuelto junto con el rosa. Que es para bebé. Y el de bebé cuesta más de 250 pesos. Algo así vi. Bueno, digamos que más de 200. Porque no recuerdo muy bien 200 cuánto. Pero estos me costaron 30 pesos. Y me traje 2. Su caducidad es hasta el 2022. No sé si ya lo puedan ver. Pero es hasta el 2022. Y me traje 2. No sé si me hubiera traído otro. La verdad es que yo lo ocupo a diario. Así como me pongo protector solar para la cara. Pero saben que el que uso es el de Aven. Entonces creo que en otro blog ya se los enseñé. Creo que ya. Y este. Si no vean. Lo voy a buscar en qué video se los enseñé. Y les voy a dejar el link por acá arribita. O en la cajita de información para que lo vean. Pero para el cuerpo también lo ocupo. Me pongo generalmente en las pernas y en los brazos. O a veces nada más me pongo. Donde este. Donde esté descubierta o expuesta al sol. Últimamente pues no he salido mucho. Pero lo poco que salgo si me pongo. Cuando voy al súper. O cuando ando con la pequeña en el patio. Si me la pongo. Y pues. La verdad es que me encanta. Esta es mi marca favorita de protector solar. Tanto de niños como para adultos. Me encanta. Y la edición. La de. No me acuerdo cómo se llama esa. Pero es un botecito color beige. Te deja unos brillos increíbles. En la piel. Me encanta. Y esta no tiene una textura tan pesada. Y se absorbe rápido. Y no te deja blanco. Pero les voy a dar la vuelta para que me puedan ver. Listo chicos. Este les estaba diciendo que me encanta. Miren. Yo me acabo de poner. Y aparte huele riquísimo a coco. Es mi protector solar favorito. En verdad favorito. Se los súper recomiendo. Es muy 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 de muy buena calidad. Tanto este lego como las otras variantes que tiene. Y tiene uno que es BB cream. Que es para cuerpo y rostro. Y tiene un poquito de toque. No hay mucha variedad de gamas de color. Pero este no no se nota. La verdad es que se absorbe bastante bien. Y a mí me encanta. No me gusta para el rostro. Porque lo sentí muy pegajoso. A lo mejor para la playa y algo de emergencia. Sí me lo pondría. Pero para las piernas. Se lo súper recomiendo. O los brazos. Yo generalmente me lo pongo en las piernas. Cuando tengo falda. Y me encanta. Tiene un toque. Te da un toque en las piernas bronceado. Increíble. Aparte te brillan. Están radiantes. Como tiene como brillitos un poquito. Se ven así en las piernas. En la cara no se nota para nada. No diga. El empaque no dice que tenga brillos. Pero a mí me encanta. Ahorita se los muestro. Aquí los tengo. A la vista te se los muestro. Cuál es. Y me encanta. Chicos se los súper recomiendo. En verdad. Y este. Esperen. Les voy a dar la vuelta. Miren. Es este. El que les digo. Ahí. Se da un poco de reflejo. Porque está acá adentro. Este. Tiene protección 30. Y lo tengo así de cabeza. Porque la tapa está allá. Entonces. Me da un poquito de cosa. Que se vaya a caer. Y ya saben. Utilizando cositas de prichos. Este perfume me encanta. Y agua micelar. Agua micelar. No. Agua termal. De Aven. Se los súper súper recomiendo. Y esta latita ya tiene mucho tiempo conmigo. Yo creo como unos tres años. Y por acá. Están mis brochas limpias. En general. Está mi colección de brochas. Y aquí hay unas de prichos. Díganme si quieren verlo. De mi colección de brochas. Miren. Aquí tengo una cremita de ojos. Este. Y este que me salió. Ve. Ya vieron. Y este. Es una lucecita esa. Bueno. Les estaba diciendo. Si quieren ver mi colección de brochas. Díganme. Para que se las grabé. Aquí tengo. Y más atrás tengo más. Ya que estoy aquí. Les sigo a enseñar. Aquí. Este es un protector de bolsa. Hace mucho ruido. Un protector de mis bolsas. Pero. Me sobraba. Y aquí tengo. Mis mascarillas. Tanto. Ahí se cayó mi diadema. Tanto. Para pies. Manos y rostro. Aquí las guardo. Y en este mini espacio. Tengo estas diademas. Que ya saben que a mí me encantan. Aquí nada más tengo estas dos. Y la que se cayó. Chiquitita. Y ya. Me super super encanta. Y arriba tengo. Un. Un collar con un corazoncito. Que me regalaron. Y pues ya. Vamos a seguir. A ver que vamos a hacer el día de hoy. Es que ustedes. Sigan viendo. Y vamos a ver que más hacemos. Chicos. Pues ya es más tardecito. Ya son más o menos. Como las dos. Tres de la tarde. No. Son como las dos y media. Creo algo así. Y que creen chicos. No vamos a cocinar el día de hoy. Porque. Me invitaron a una comidita. Porque es el cumpleaños. De. Este. De una personita. Entonces. Pues yo creo que no les voy a poder grabar. Digo. Nada más van a ser cuatro personas. Pero no creo que las demás personas. Vayan a querer. Entonces. Yo creo que no. Y les grabo. De regreso. A ver que tal me fue. Y ya les cuento. Si puedo. Les grabo. No les prometo nada. Y pues ya ahorita. Vamos a apagar nuestro humificador. Porque la verdad es que. Ya saben que me encanta que huele rico. Ahorita se los muestro. Vean. Miren aquí está. Y le puse ahorita aroma a magnolias. Me encantan. Y este es mi dulcero. Pero está aquí mi reloj. Lo voy a sacar. Y mis dulcecitos. Y pues lo vamos a sacar. A sacar. A apagar. Un rato. Porque ya saben que no me gusta tampoco dejar las cosas conectadas. Ni prendidas. Entonces pues lo apagamos. Y al ratito lo prendemos. Y la chiquita. Pues ni modo. Se va a tener que quedar. Quería salir. Pero la verdad es que. Pues les digo. Yo nada más estaba en espera. De que me dijeran si sí o no. Y pues me dijeron. Espero no tardarme. Para poderla sacar un rato. Y este. Y pues ya disfrutar. Si no. Al rato verán. Van a ver cómo juego con ella. Les voy a grabar. Para que vean cómo juego con ella aquí en la casa. Para que se canse. Y ya. Ya saben que si no salimos jugamos. Pero bueno chicos. Me voy porque si no se me hace más tarde. Y les digo. Si puedo. Les grabo. Si no. Pues ya. De regreso. Les cuento qué tal me fue. Chicos. Buenas tardes. Ya es otro día. Como ustedes pueden ver. Ya estamos vestiditos de otra manera. Pero. Pero es que el día de ayer. Ya no les pude seguir a grabar. Porque si fui a la comida. Como les había dicho. Creo que al final del clip anterior. Y pues ya no pude grabar. La verdad. Se me hacía algo incómodo. Grabar a las personas. Y pues ya no fui. Más bien. Ya no les pude grabar. Pero fuera de eso. De ahí. Regresé a la casa. Y ya no hice nada interesante. Es por eso que no les grabé. Perdón. Pero ya vamos de salida. Y necesito mis lentes. Ustedes creo que ya me los habían visto. Pero bueno. Ahorita me van a acompañar. Y vamos a ir a lavar el carro. Aquí en mi estado. Está lloviendo bastante. Pero no importa. Me gusta tener limpio los carros. Entonces pues. No son los carros en general. Entonces pues. Me van a acompañar a ir a lavarlos. Y ya de ahí. Creo que a lo mejor si me sobra tiempo. Vamos a ir a Walmart. Porque necesito una libretita. Y ya. Pero si no. Ahorita les muestro. Es que ustedes sigan viendo. Vamos a ver que más hacemos hoy. Chicos. Hemos llegado a Walmart. Espero que me puedan escuchar. Y vamos en busca de la libreta que les digo que necesito. Y si veo alguna otra cosa se las enseño. Chicos. Hemos salido de Walmart. Y si conseguí lo que quería. Nada más me hizo falta una libretita que necesitaba otra. Y ya ahorita se los voy a enseñar rapidísimo. Nada más así. Para que vean un poquito. Porque estas compras se las voy a estar enseñando. En un video de compras acumuladas. Entonces. Estén al pendiente de eso. Y que más. Nada más entonces de aquí. Yo creo que vamos a ir a comprar. Necesito ir a comprar queso. Pero no lo compro aquí. Porque voy a una quesería. Y ya. De ahí nos vamos a la casa. Yo creo que nos vamos a poner a hacer de comer. Porque no sé que voy a comer. O pedimos de comer. No lo sé. Ahí van a estar viendo ustedes más al ratito. Y pues yo creo que. Es todo por esta tardecita. Y ya de aquí. Espérenme. Ahora como estoy viendo. Este. Y ya de aquí. Este. Pues ya nada más. Ahorita les enseño rápido. Qué es lo que compré. Estamos todavía con nuestra bolsa de Barbie. Si ustedes no han visto ese video. Está en. Que traigo en mi bolsa. Y ahí se las muestro a detalle. Y miren. Les voy a enseñar aquí. Esta telita. Esta telita. Esta bolsita la hizo mi hermano. Y me la regaló. Y miren. Compramos unas cositas. Mi hermano. Y esta. Y algunas otras cosas de papelería. Y miren. Encontré esa pluma que hace mucho. Siempre la sacan en regreso a clase. Perdón. Y yo no la había encontrado. Y vean. Aquí está. La encontré. Chicos. Ya hemos llegado a la casa. Creo que me pueden ver un poquito mejor. Y este. Pues ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Nada más. Voy a sacar un rato. Aquí a que camine. Espérenme. Estaba viendo que. Estaba viendo. Pero no. Nada. Pensé que había un perrito. Este. Que camine la pequeña. Un rato. Y de ahí ya nos metemos. A hacer la comida. Por mientras. Bien. Lo que me estoy comiendo. Es una pequeña botanita. Son estos. Miren. Estos. Me encantan. Tanto los salados. Como los que son picantes. Me super super encantan. Y miren chicos. También les quería mostrar. Esta. Es una. Correa. Que se regresa. Retractil. Y es de plichos. La verdad es que. No se la recomiendo. Para nada. A ella se le rompió. A esta. El botoncito. Donde está el seguro. Se le rompió. Por completo. Entonces lo tengo que estar cargando así. Miren. Me lo tengo que enrollar. Y caminando. Porque si no. 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 En verdad. No se las recomiendo. Si es económico. A lo mejor. Para una emergencia. Y ya. Pero así como. Para el uso diario. Que tengo con mi gatito. Imagínense. No. No. No me funciona. Entonces con un perrito. Que tiene más fuerza. No creo. Entonces chicos. Pues vamos a seguir aquí. Un rato. Tomando el solecito. Y caminando. Con esta pequeña. Y. Pues ya. Al ratito. Les enseño. Que voy a comer. Chicos. He terminado de comer. Y ya escucharon. Ya empezaron. Las chicharras. Ya es bastante noche. Ya son más o menos. Como las 8. Y no les grabé. Se me olvidó. Pero les voy a poner aquí. Una fotito. De lo que comí. Pero chicos. Les quiero mostrar. Así súper rapidísimo. Lo que encontré. En descuento. Cuando fui. Hace rato a Walmart. Se los voy a enseñar. Porque en el próximo video. Que va a ser. De compras acumuladas. La van a estar viendo. Con mucho más detalles. Que les voy a dar. Nada más. Una probadita. Bueno chicos. Espero me escuchen. Y en verdad. Una gran disculpa. Porque se escucha bastante. El sonido de la chicharra. Pero bueno. Este es el ticket. Aquí está Walmart. Y vean. Aquí está la pequeña. Rápidamente les voy a enseñar. Que miren. Que encontré. Yo ya tengo uno. Recuerden que uno. Se los enseñé. En compras de Miniso. Es uno. Un video ya bastante viejito. Por si ustedes lo quieren ir a ver. Entonces encontré este. Me compré otra toallita. De estas que las encontré. Y. Miren. Encontré también. Estas funditas en descuento. A mí me gustan bastante. Salen bastante bien. Y compré. Miren. Esta. Esta ropita. Y. Esa también. Que estaba súper súper económica. Entonces. Chicos. Este. Vean. 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 Chicos. Y esta fue solamente una probadita. De lo que compré. Les quiero decir que también compré papelería. Y está súper súper bonita. Es que esperen ese video. Esto se lo mostré. Hace súper rápido. Porque. Todo eso está en descuento. Y. Este. Ahí. Como vieron. Está el ticket. Y en verdad. Está muy 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 económico. Entonces. Esperen ese video. Y yo creo que vamos a despedir el video. Porque. El vlog. Porque. Este. Ya no creo de hacer nada. Solamente cenar. Y generalmente. Ceno café. Con pancito. O solo té. O café. Nada más. Entonces. Ya no hay nada muy interesante. Hasta el momento. Entonces. Chicos. Espero que les haya gustado. Si les gusta todo este tipo de videos. Que son. De compras. Visitando lugares nuevos. De. Este. Cositas acumuladas. De decoración de casa. De recetas. Que es nuestra nueva sección que tenemos. Me regalen un like. Se suscriban al canal. Y. Chicos. No se les vaya a olvidar. Por favor. Picarle a la campanita. Para que les llegue la notificación. De cuando tenemos video nuevo. De todos modos. Les recuerdo. Que tenemos video nuevo. Todos los miércoles y los sábados. A las 3 de la tarde. Para que no se los vayan a perder. Y también. Chicos. Les paso a recordar. Que tenemos Instagram. Si ustedes no me siguen. Se los dejo por alguna parte. De aquí de la pantalla. Para que me vayan a seguir. Saben que soy muy 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 activa. En esa red social. Entonces. Por ahí. Los espero. Es que ahora sí chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye.